¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Buenas noches! A nombre de inglés, les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda videoconferencia. ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? ¡Cuéntenme! ¡Hemos avanzado! ¡Cuéntenme! Por favor. Bueno, yo ni siquiera la plataforma he podido bajar. Todavía me aparece bloqueada. ¿De verdad? Ajá, pero mañana nuevamente lo voy a intentar. Estaba hablando hace un rato con Luis Enrique y le decía, bueno, aparte que yo no soy muy tecnológico, me cuesta un poco y bueno, vamos a ver si puedo buscar ayuda, apoyo con algunos compañeros de trabajo que me puedan bajar la plataforma. Ya no nos escribió el WhatsApp, entonces yo asumí que todo estaba ya normal. Pero no... Sí, pero no tengo problema. Ok. Tengo problema. Bueno. Espero resolverlo. Sí, y de todas maneras, si no, en la mañana, si usted gusta, nos... Si usted pruebe en la mañana y si no, nos deja saber a través del WhatsApp. Y así le apoyamos también. Excelente, Luis. Ok, muy bien. Y los demás compañeros, cuéntenme. Pudimos entrar a la plataforma, ya estamos trabajando, ya avanzamos. Cuéntenos. Hola. ¿Hay algún ejercicio que quieren que veamos? Dígame, Marlene. Hola. ¿Sí? Rosalba. Bueno, yo soy Rosalba, sí. Ok. Yo ahora estuve practicando el alfabeto y haciendo unos ejercicios que eran como unas conversaciones y uno tenía que escoger como la... deletrear los nombres. Muy bien, muy bien. ¿Y todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya llevo 50. 50 de 100. Muy bien. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer este día? Vamos a ver el alfabeto, vamos a ver los positivos y luego vamos a deletrear también, ¿ok? Ok. Muy bien, me alegra mucho. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia en la plataforma? Sí, mi amor. ¿Sí? No, ¿estamos bien ahí? Creo porque nadie más. Ok. ¿O no tienen sonido o qué? Vamos a ver entonces. Sí, sé por qué. Vamos a ver, seguimos. Seguimos entonces. No tengo que lo quitar. Seguimos entonces, acá estamos. Muy bien, ayer estábamos practicando con este vocabulario. Vamos a recordar, me van a ayudar acá. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué es esto? Watch. Watch. Muy bien. ¿Qué es esto? Lighter. Lighter. Muy bien. Lighter. ¿Qué es esto? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Muy bien. ¿Qué es esto? Key. Key. Sí, muy bien. ¿Qué es esto? Book. Book. What's this? Wallet. 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 What are they? Glasses. 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 What are they? Credit cards. Credit cards. Very good. Y entonces, mire, vamos a usar los posesivos. Y entonces decimos, this is head watch. Vamos a usar, her, porque es una pertenencia de ella. Entonces, this is head watch. This is head watch. Very good. This is head watch. This is head watch. This is head watch. Good. This is head watch. Very good. This is head watch. Ok. Ahora, yo le voy a ir cambiando el objeto y usted me va haciendo esta misma oración, pero con una pertenencia diferente. Vamos entonces. Key. This is head. Hair key. Hair key. Yes. Very good. Very good. Vamos a ver acá. Lighter. Lighter. This is her lighter. This is her lighter. Very good. This is her cell phone. This is her book. This is her book. Good. Very good. Cell phone. This is her hair phone. Yeah. Good. Key. This is her hair key. Ok. Pen. This is her hair pen. Hair pen. Very good. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. No me olvido decirle que vamos a ver entonces. Lo de la cama y la cocina. Vamos a recordar el uso de los auriculares, por favor. Para que no interfiramos a los compañeros. Vamos entonces. Seguimos. Y tenemos acá. Primero recordemos los objetos. Usted me dice acá. What's this? What's this? What's this? This is? Cell phone. Cell phone. Ok. Muy bien. What's this? This is? USB. 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 Very good. Ok. What's this? This is it? Batch ID. Batch ID. I-I-D. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Ok. What's this? This is his credit card. Credit card. Good. What's this? This is his address book. Ok. Vamos entonces. Y ahora vamos con el posesivo. Miren, para expresar algo que le pertenece a él, usamos his, ¿verdad? Y tenemos, this is his credit card. Ahora vamos a cambiar las pertenencias, así como hemos estado haciendo. Address book. This is his address book. Address book. Address the book. Address book. Good. This is a bean. This is his key. His key. His key, yes. Okay, wallet. This is his wallet. Very good. USB. This is his USB. Okay, watch. This is his watch. Very good, okay. Suitcase. This is his suitcase. Yes, very good. Okay, credit card. This is his credit card. Address book. This is his address book. Very good. Entonces, Sí, cuando vamos a hablar de una pertenencia de ella, usamos? Her. Very good. Y cuando vamos a hablar de una pertenencia de él, usamos? Yes, very good. Muy bien. Eso también está en la plataforma, ¿verdad? Estamos basándonos en la plataforma. Muy bien. Vamos acá, miren. Tenemos, entonces, que cuando yo hablo de algo que es mío, yo digo, My. My. Let's repeat. My. 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 Very good. My. Cuando yo hablo de algo que es suyo, miren, singular, suyo. Your. 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 Okay. Cuando hablo de algo que es de él. His. 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 Cuando hablo de algo que es de ella. Her. 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 Muy bien. Her. Ahora, cuando hablo de algo que es de un animalito o de un lugar, por ejemplo, entonces yo digo, It's. 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 Very good. It's. It's. Good. Cuando hablo de algo que es nuestro, que yo estoy incluida, digo, Our. 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 Very good. Our. 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 Our class. Okay. Good. Ahora, cuando yo hablo de algo de ustedes. Mire, you en plural, ustedes. Entonces, yo digo. Your. Your. Very good. Your. Yes. Good. Y cuando hablo de algo que es de ellos. Yo no estoy incluida. Very good. Their. Good. Very good. Entonces, aquí tenemos el cuadrito, el resumen, ¿verdad? Con todos los. ¿Tienen ya la fotito? ¿Tienen ya la imagen? Yes. 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 Yes, I do. Okay. Very good. Very good. Okay. ¿Estamos bien todos? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿O qué? Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo más. Mire, tenemos por ejemplo. My hat. 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 Her hat. Her hat. Her hat. Her hat. Her hat. Her hat. Mire? Our hat. Our hat. Our hat. Our hat. Our hat. Okay. Our hat. His hat. Aja, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver entonces. ¿Tenemos ahora un ejercicio? Aquí tenemos, mire. Vamos a ver. Si usted se fija, tengo por ejemplo, I have a book. Yo tengo un libro. Pero ahora no voy a hablar de mi persona, sino voy a hablar de mi libro. Y entonces yo digo, My book is red. My book is red. Ok, my book is red. My book is red. Ok. Ahora, si yo voy a hablar de su libro, yo digo, you have a book. Y yo hablo de su libro y digo, your book is red. Your book is red. Your book is red. Ok. Ahora, ella tiene un libro. She has a book. She has a book. Ahora voy a hablar del libro de ella. Y digo, her book is red. Her book is red. Very good. Very good. Very good. Ok. Okay. Her book is red. Vamos a ver. Ahora estoy diciendo que él tiene un libro. He has a book. Y ahora hablo del libro de él. His books. Books are red. Miren, él tiene varios libros, ¿verdad? His books are red. Libros. Your books are red. Vamos a ver acá. Nosotros tenemos libros. We have books. Our books are red. Our books are red. Our books are red. Our books are red. Ok. Y ahora estamos hablando que ellos tienen libros. They have books. They have books. Their books are red. Are red. Are red. Ok. Their books are red. Very good. Vamos a repetir estas oraciones. Solamente estas porque quizás no puedo decir. Listen and repeat, please. My book is red. My book is red. My book is red. My book is red. Your book is red. Your book is red. Your book is red. Your book is red. Ok. Her book is red. Her book is red. Ok. Her book is red. Her book is red. His books are red. ¿Estamos bien al momento? Sí. Continuamos entonces. Continúe, por favor. Sí, vamos a continuar. Miren, tenemos un ejercicio. Le voy a dar un minutito porque aquí tenemos her, it, their, our, and my. Estas son las opciones. Entonces, quiero que cada uno individualmente, sin decirlo todavía, vamos viendo cómo vamos a ir desarrollando estos ejercicios. Les doy 30 segundos para que se familiariten. Pero no los empezamos a contestar todavía, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerlo juntos. 30 segundos. Miren. 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 y y y y y y y Sofía 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 Muy bien, lo vamos a hacer juntos ahora entonces, vamos a hacerlo juntos, tenemos decíamos Sofía Sofía ¿De quién estamos hablando? De Sofía Entonces serían sus vacaciones, ¿cuál vamos a ocupar? Very good, here Vamos a ver, dígamoslo Sofía is very outgoing Very outgoing Okay Hair vacations were good Hair vacations were good Hair vacations were good Very good, okay Vamos a ver el siguiente, mire la primera oración My room is hot It's green Muy bien, muy bien It's window is small Very good Es pequeña Yes Vamos a ver el siguiente Ana and Karen are friendly ¿De quién hablamos? Ana y Karen, muy bien ¿Entonces? Their parties are nice Very good Their parties are nice They parties are nice Karen are friendly Yes Their parties are nice Yes Very nice Are nice Okay Natalie and... Natalie and... Our games are amazing Nuestros porque yo estoy incluida Dicen Natalie y yo ¿Ok? Okay Natalie and I play soccer Natalie and I play soccer Our games are amazing 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 Yes, very good Very good That is wonderful Amazing Amazing Okay Vamos a ver la última I live in a big city I live in a big city My house is free My house is free My house is free Yeah, very good Alright Very good Okay ¿Estamos bien acá? Yes Yes Vamos a ver entonces Todos los ejercicios de este tema en la plataforma ¿Estamos bien? Yes 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 Okay Yo he tenido problemas en la plataforma No puedo Very good Great Okay, miren, siguiente tema The alphabet Alphabet Dos imágenes Les voy a contar Tengo dos imágenes Miren La primera Tiene entre paréntesis Tiene entre Muy bien Tiene entre paréntesis La forma en que vamos a pronunciar Y la segunda imagen Ya no Entonces Ahorita vamos a practicar La forma en que vamos a pronunciar Y ya Despuésito Vamos a movernos A la siguiente imagen Next Listen and repeat All right A A A A B A B Ok B B B B B A ver, esta letra Usted la hace así B B B Diferente de esta Que usted une El labio inferior B B Con los dientes superiores Y usted dice B B B B B Hacemos la diferencia Okay B Vamos B B B B B B B C C B D D D D Okay I B I I I I U F 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 G G G G G G G G Acuérdese de G-mail G G-mail G Okay G G Very good H 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 Vamos a ver aquí Mire, se me perdió el cursor, acá está G G G G G G G Acuérdese, acuérdese de J-Lo G G G K G K K K L L L L L M M M M M M N N N N N N O O O O O O B P P B E Q Q Q Q Q Q R R R R R R S S S S T T T T T T U U U U V V V V V V W W W W W W X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Very good. Ya tienen todos la foto de esta imagen? Yes. Yes? Ready? Ready. Ok. Un momentito. Ok, ok. Next. Everybody? Yes. 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 Ya. Vamos a ver, los voy a enviar a las breakout rooms para que practiquemos con el abecedario. El abecedario, ok? Vámonos entonces. Ok. Voy a ponerlos en grupos de tres o cuatro personas para que, pues, si hay algún inconveniente respecto al sonido de alguien, verdad? Eh, pues, ahí no nos quedemos sin trabajar. Ok. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Entra. Click on join. Yes. Dele click a entrar. Very good. Very good. Yay. Very good. Abigail. Ahorita. Israel. Please click on join. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Israel. Fátima. A ver. ¿Han recibido la invitación ustedes? ¿Ustedes me pueden escuchar? Vean. ¿Israel me puede escuchar? Vamos a ver. Le voy a volver a enviar la invitación para que, por favor, le den click a join, a entrar. Vamos a ver, acá se la envíe. Acá. Ya se la envié de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ajá. ¿Israel? ¿Qué pasó, Israel? ¿Qué pasó, Israel? ¿La invitación? Dele click a entrar, por favor, para que pueda irse a practicar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Israel? ¿Qué pasó, Israel? ¿Qué pasó, Israel? Dele click a entrar, para que pueda irse a practicar. Hola, profesor. Hola. Hola. ¿Estamos practicando? Sí, estamos practicando. Ok, continuo. Mi nombre es Gilsey Gifredo. Ok. G-I-L-S-I-G-I-F-R-E-D-O. Luis Enrique, Antonieta, Fátima. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, chicos. Sí, continuo practicando, por favor. Antonieta, Luis Enrique, ¿sí podemos escuchar? My name is Antonieta. A-N-T-O-N-T-O-N-T-O-N. M-N-N-N-N-N-G-U. Q, Q, R, S, E, V, V, W, W, X, Y, Z, G, Tener la foto ahí, Francisco. P-T-U-A-S-T-U-U-B-T-W-X-Y-C. Deja que me olvidan la G y la H, déjame olvidar. La B y de los B, ¿cuál B? La B, B, que la otra es un B. Ah, B. Con los dientes. B. Ah, ok. Ajá. La S. 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 Es B y la P. Ajá. Acuérdate que cada quien ha dado el acento. Ok, creo que está la profe ahí escuchándonos. La B, que la otra es un B. Sí. Oh, profesor. Sí, sí, continúe. Oh, ok, ok, ok. Continúe. La M. Otra, por favor. W. Ok, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, A. Y. Y. Raquel. ¿Y qué voy a estar diciendo Miguel? Pero yo Raquel porque me vas a decir más chiquito. Yo pensé que a ti iba a decir nada más. Ah, también, vea, mejor. Sonaba mejor. A, B, J. A, B, Y, ¿no? I. Es la I. O la, con, con Y. Ah, ajá. Con la Y. 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 A, B, Y. Ajá. A, B, Y. Ajá. El mío es largo, igual que el de Stephanie. Ajá. Que lo haga la Stephanie. Que lo haga. A, F, T, E, F, I, M, Y. A, F, T, E, F, I, M, Y. A, F, T, E, F, I, F, I, F, T, E. M, F, T, E, F, T, E, F, T, E, F, T, E, F, T. Sí, suena. Sí, estoy escuchando. Ok. Estoy oyendo. Ok. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien, muy bien. Ok. Ok. Me lo llevo entonces al aula, ¿ok? Vámonos. Ok. Bye. Bye. Muy bien. Muy práctico. Muy práctico. Gracias. Rafael, ¿qué tal usted? Muy bien, mi amigo. ¿Usted qué tal? Gracias a Dios. Excelente. Un gusto de escucharle. Todavía no he podido. ¿Qué le pasó? Él le decía al Aliki, creo que el problema es que no soy muy tecnológico. Mañana voy a buscar el apoyo necesario. Pero ¿estás seguro que ese correo es el que envió? Sí. Sí, ese es. Chiquis. Vamos a ver. Abigail. Hola, chiquis. Abigail. Hola. Hi, hi. Vamos a ver. Usted nos va a deletrear el nombre Rafael. Abigail. Vamos a ver. Vamos a empezar el ejercicio ya. Abigail. How do you spell Rafael? Spell deletrear. How do you spell Rafael? Ah, pero es el otro azul que no es cuadrito. R-A. Sí. Ahí estaba en el cima. F-E-L. Good. Very good. Angélica, nos escucha. Este es el viejito, amor. Angélica, nos escucha. Es el nuevo. Sí. Angélica, how do you spell Antonieta? A-N-T-O-N-E-X-E-A. ¿Otra vez? A-N-T-O-N-E-X-E-A. Agáta. I. 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 I-I-X-E-A. Yes, very good. OK, very good. Vamos a ver. Catherine. Ok, ¿cómo se llama Rosalba? Rosalba Rosalba Muy bien, entonces, ahora los voy a enviar a los breakout rooms y lo que va a hacer es eso. Usted piense en sus parientes, piense en sus amigos, en sus compañeros de trabajo y le empieza a preguntar a los del grupo cómo deletrea María, cómo deletrea Rodrigo, cómo deletrea Juan, ¿verdad? Ahora vamos a deletrear de esta manera, ¿ok? Para ir practicando ya con el alfabeto. ¿Ok? ¿Ready? ¿Sí? Usted, mire, si ya hizo tres ejercicios o cuatro ejercicios, usted no diga, ya estuvo. Siga, siga, siga. Mientras más practicamos, más aprendemos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, ok. Por favor, clic en join. Vamos a ver. Click on join. Very good. Very good, very good. Yay, very good. Fátima. Rosalba, please. Ok. Vamos a ver, por favor, dele clic a entrar. Fátima, le digo la invitación. Ok. Ok. La azarba. Sí. Repite, please. Yes. Espera, espera, espera. Espera, no puedo poner la imagen, no me da. Está copiando. Ah, ya sé por qué no puedo, lo siento. Voy. Sería S-A-L-A-Z-A-R. ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez? ¿Otra vez? S-A-L-A-C-A-R. Ok. Excelente. Next. G-I-L-S-I-G-I-F-R-E-D-O. Luis Enrique. ¿Se nos fue? ¿Se perdió? No, el sonido es el que tiene. Ahorita, ahorita se lo activo, permítame. Ya. Luis Enrique. ¿Qué pasó? No. Sigue sin sonido. Sí, él lo tiene. Ok. Sigan ustedes dos. Sigan ustedes dos. And so. Voy. Sería, my name is Antonieta. A-N. Practicing? Yes, miss. Ok. Yes, miss. Continue, continue. All right. Noche. Ok. M-O-C-A-U-I. I. Ok. A-I. I. Ok. Contra. Mañana. M-A-I. La N no existe en inglés. La N no existe. Así es. Ajá. Es-es-M. N. Úsala como N. Ajá. Ok. M-A-I. Ay, el apellido de Edgar. Franco. Franco. Sí. Franco de Vita. Es que es mía. Vaya. F-R-A-M-C-O. Perfecto. El impudo. Ahí está mi apellido. Vela. Muy poquito. ¿Y qué quiere? Vela, que ponele por... Sino por lo que veo, falta bastante para llegar a eso. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? No, no queremos llegar, ese es el punto. ¿A dónde? Por lo difícil, pero por aprender, sí, ¿verdad? Pero, ¿de cuál te lo están hablando? Ah. Oraciones. Ok. Ya, despacito, despacito. Vale, sigamos deletreando. Muy bien. Ok. How do you spell cuaderno? ¿Cuaderno? Ajá. Sería C... C-U-A-D... Ajá, es... Estaba diciéndose. Es. Florek. Ahora, díganme uno a mí. Mario. ¿Cómo? Mario. Mario. M-A-R-I-O. O. Dame eso. Tú muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Ay, tú casi le voy a hablar. Ay. Fischer, ¿cómo se dice la Y? Guay. 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 Ajá. Gracias. Thank you. Nos estamos poniendo mal nosotros. Ajá. Guay. 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 Angélica, ¿otro nombre? ¿O lo pone? Um... Playa. 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 P-M-A-Y-A. P-M-A-Y-A. Sí, es bueno. Yo primero. Ay. Mi. M-E-I-M-E-R-I-L-C-U-O. Bueno. Voy yo, Américo. A, M, I, R, I, C, O. A, M, I, R, I, C, O. Bueno, hoy vamos con Alberto. Oye, niña Milagro, comience. Alberto. A, M, B, I, R, T, O. Bueno, voy yo. A, L, B, A, R, T, O. Y voy yo. A, L, B, I. Hasta que viene, hasta ya me confundí vos. Mauricio. M, I, O, R, I, C, O. Falto el, faltó la U. La U faltó, correcto. M, A, U. U, R, R, I, C, I, O. O, Mauricio. Mauricio, ahora sí. How do you spell Carla? Carla. K, A, R, L, A. Es normal y estándar. Very good, very good, very good, very good. Practicing, yes? Yes, miss. Ok, ok. Vamos a ver, otra palabra. Estaba buena, L. ¿Qué otra palabra? Hola. ¿Qué es? ¿Qué ponemos el grito? ¿Qué es? ¿Qué es fácil? Steven. Steven sin E. De un solo la S. Ajá. Que ponemos el grito, profe. Vaya. Es. Ti. I. No. Ti. Steven. Eso, profe, eso, profe. Es. Ti. No, vaya. Empiezo. Perdón. Es. Ti. Ah, sí, sí. Dale, 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 perdón, perdón. Es. No, ayúl a la T. Es. Ti. 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 Ah, ah. I, 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 I. Por eso, I. I. No, no. Es. Ti. Ti. Es con E. I. 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 Ajá. Ajá, correcto. Más o menos. Más o menos. La teacher te dijo que no haya, ¿ves? Continu, continue. Mi turno. Dígame una palabra. Ah, ok ¿Cuál? 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 ¿Cuál sería? No, English ¿Por eso? ¿Pero con qué? ¿O inglés? ¿Inglés? Ah, inglés, en inglés English, que no es No No sé cómo escribe Creo que es angry ¿Con E? ¿English? No lo sé Sí se pronuncia English Ajá, pues sí Se escribe con E Ajá, with E Se escribe con E, ¿verdad, teacher? Sí, así es English Sería E E M G L I I I S A, good Teacher, la W ¿Ve cómo se pronuncia? W W W W Suena como W W Es, es doble U W 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 Para mí, otro. Ok, empezando grabación, listo. Ah, vaya. Ahí, este, Angélica. Teacher, pónganos una. Díganos una. Rodrigo. Empieza Angélica. Come on. R-O-D-R-I-G-O. Mauricio. Mauricio. M-A-R. No, no. M-A-U-R-I-C-I-O-D-O. Patricia. Patricia, hoy voy yo. Ok. Teacher, que ellas me hacen repetir tres veces, oye. Así que tenga consideración. Ok. P-A-T-R-I-C-I-A. Yes. Very good. Very good. No, teacher. Melissa. Me sirvió que me hiciera repetir cuatro veces. Ok. Melissa. Va, Angélica. Melissa. M-E-L-L-L-I-S-A. A. Very good. Ok. Que estoy buscando nombres largos. No. Uy. Ok. Catherine. Catherine. Yes. Catherine. K-A-T-I-E-E-R-I-M-E. Yes. Very good. Very good. Bueno, me los llevo entonces. Me los llevo para el aula. Sí, me los. Bueno, ¿cómo dijo? Que nos vamos para el aula. Ah. Ah. We're coming back. Oh, wow. Ok. Nos vimos. Yeah. Pero qué belleza de práctica. Si es que han practicado. Gracias, gracias, gracias. Se inventaron los nombres. Más Edgarito también. Más Edgarito. Está luchando. Está tiene un gap de sonido. Hasta se inventaron los nombres. Mire eso, miren. Hasta me inventé el nombre. That's up, Jesse. Very good. El día de mañana ya vamos a entrar a lo que son las ocupaciones. Vamos a ver vocabulario de ocupaciones porque es lo que continúa en la plataforma. Y vamos a deletrearlas. Vamos a practicar también con los números. Yo les recuerdo, yo creería que mañana estamos terminando la unidad, la sección 1. Mañana es miércoles y tenemos que iniciar la 2 porque recuerden que entre las dos primeras semanas cubrimos secciones 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, les encomiendo que avancemos en la plataforma lo más posible. Mañana les pido de tarea, que tengan un pedacito de papel y un lápiz porque vamos a hacer una actividad al final de la clase. ¿Ok? Sí, la de los números. Muy bien. Entonces, y avanzamos en la plataforma. Es muy importante. Estoy chévere. Dígame, dígame, Caterina. Yo no he pedido, no he podido acceder a la plataforma. Me sale bloqueada la página desde ayer y hoy la quise volver a abrir y siempre me sale bloqueada. Pero, a ver, ¿intentó varias veces y se le bloqueó o no le reconoció? Ayer, ayer sí intenté varias veces y se bloqueó. Entonces, no la toqué hasta hoy en la noche. O sea, una vez y ya me salió bloqueada siempre. Sí, hay que esperar 24 horas. Por eso, pero esperé 24 horas de ayer hasta hoy. Y nada. Y estaba bloqueada siempre. Escríbanos al WhatsApp, por favor, para que le podamos dar apoyo directamente a la oficina, por favor. Vale. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Y les recuerdo que el día de mañana, acá los estaremos esperando, ¿verdad? Si tiene algún ejercicio que usted quiere que desarrollemos, anote el número. Para que acá en la videoconferencia me dice el número y nos vamos directo a su ejercicio, ¿ok? Ok. Ok. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Good night. Have a good night. See you tomorrow. See you later. Bye. 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 Bye.